El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Y a toda persona que ha tomado oportunidad en este lugar Gloria al Señor Libros según San Marcos capítulo 4 Verso 35 Leemos la palabra en el nombre del Padre Del Hijo del Espíritu Santo Nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Porque están sentados Se ponen en pie San Marcos capítulo 4 Verso 35 Dice así su palabra Aquel día cuando llegó la noche Les dijo Hacemos al otro lado Y despidiendo la multitud Le tomaron como estaba en la barca Había también con él otras barcas Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca De tal manera que se alegaba Y él estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron y le dijeron Maestro no tienes cuidado Que pensemos Y levantándose Jesús Reprendió al viento Y dijo al mar Calla Enmudece Se dio el viento Y se hizo gran desbonaza Y le dijo ¿Por qué estáis así? Amedrentados Como que no tenéis fe Diga conmigo Hace falta fe Diga conmigo Hace falta fe Entonces temieron con gran temor Y se decían unos a otros ¿Quién es este? Que aún el viento Y el mar Le obedecen Levante su mano Y dele gracias a Dios Por su palabra Vale gracias por esta palabra Que han sido leídas esta noche Dios eterno No te pedimos que la bendiga Porque son benditas Señor Sino que nos ayuda a vivirla A ponerle en obra En práctica Dios del cielo Activa a los guerreros Que han venido a ver lejos Hacete a pleito aquí hermano Yo creo que los hermanos Que vienen de Sabana De los minas La gente de lejos Que levanten su mano La gente de igual Como que no están en eso Esta mocha Así que Amas el peito nosotros Que venimos de lejos Cesario Le van dando Vamos a hacer la guerra aquí Mi alma lava Hay una unción terrible Que se está moviendo En estas calles A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Gloria A su nombre A su nombre Y a la gloria Hay poder en la sangre De Jesús Hay poder en la sangre De Jesús Tome su asiento Pero no siente El evangelio con libertad Es el nombre del Señor Porque donde llega el evangelio Alabado sea Dios La mente que está cautiva Son libres La mente que está bajo maldición Son libres Hay lugares que el evangelio A los gobiernos A los tigres A los capos No le conviene Que le prediquen las almas Porque saben Que donde llega el evangelio Las almas Empiezan a quedar libres De todas ataduras Por eso Que los brujos De esta noche Están incómodos Están molestos Porque hay gente Que están practicando Enchicería Que por causa De esta actividad Van a ser libres Alguien dice Amén A su nombre La gloria Alabado sea El nombre del Señor Y se está predicando El evangelio A tiempo Y fuera de tiempo Para que nadie Estén excusas Aquel día Delante de Dios Aunque nadie Lo va a tener tampoco Porque cada culto Cada paso Que la gente da Sobre la tierra Se le está grabando Para el día del juicio A su nombre La gloria El juicio del cielo No es como el juicio De renal De los jueces Que hay que llevar Al gulmento Hay que llevar testigos Hay que llevar testigos Hay que llevar testigos Que te van a poner En pantalla Todas obras Que tú hiciste La tierra Desde el día Que naciste Hasta el día Que te moriste Alabado sea El nombre del Señor Por eso Que nadie va a tener excusas Delante de ese gran tribunal Blanco Y alto Cuando temo todo Delante de Dios Rindiendo cuenta Por lo bueno Y lo malo Que hicimos En esta tierra A su nombre La gloria Y tú Aquel que aún No conoce a Jesús Debe entender Que el tiempo Que estamos experimentando El tiempo Que estamos viviendo Es un tiempo corto Un tiempo de misericordia Que Dios está brindando A la raza humana Para que alcance La salvación Y la vida eterna Yo sé que todo El que está aquí Está viendo el sistema De este país Y de las otras naciones A su nombre La gloria Por siempre Fíjate Cuando el presidente De la república Dominicana Dio el discurso El 27 de febrero El rendimiento De cuentas De su gabinete Fíjate Se habló muchas cosas Y la gente Se puso contenta Alabado sea El nombre del señor Y al segundo día El día 28 Agarran y matan Un oficial De la policía Entonces la gente Debe entender Que lo que está Aconteciendo No hay gobierno No hay fuerza No hay militares Fuerza humana Que pueda Retener Y atacar Lo que está Aconteciendo Lo que está Aconteciendo Es algo espiritual Y para poder vencerlo Hay que tener A Jesucristo en el alma La va a que él está vivo A su nombre De gloria Por eso Cristo dijo Sin mí nada Podéis hacer Todos los días Matan uno Matan dos Matan tres ¿Quién sabe Los menores Que han velado Por aquí ¿Cuándo la van a Dios? Que ni cédula Llegaron a sacar Porque así está Satanás Como dice la Biblia Él anda como un león Ruyente Buscando A quien devorar Él está sobre la tierra Matando a los hombres Que están creados A imagen Y semejanza de Dios Te voy a decir Por qué Satanás Está atacando La raza humana Porque el tipo sabe Que la salvación es real Alaba a Dios Si puede El tipo sabe Que Cristo es real Alaba a Dios Por eso que él está atacando A todos aquellos Que no tienen La salvación Fíjate Alaba a Dios Por qué será que los sectores Matan gente Y en la iglesia Nunca matan a uno Alaba a Dios Dile a Dios Decimos hay que cruzar Hay que cruzar para el otro lado De predicar a una multitud De persona Dice que despide la multitud Y manda a todo el mundo A su casa Cuando despide la multitud La Biblia enseña Que él se monta En una barca Cuando Cristo se monta En la barca Algo sucedió Le dice a su discípulo Vamos a cruzar Hacia el otro lado Alabado sea Dios Cuando se montan En la barca Que intentan cruzar De repente Jesús Se vuelve dentro De la barca Cuando Cristo se está durmiendo La Biblia enseña Que en esa madrugada Se levantó Una tempestad de viento Y dice que había una ola La tempestad empezó A golpear la barca Bendito sea Dios Y dice que eran tan fuertes los vientos Que las olas Se metían dentro De la barca Cuando las olas Se empezaron A meter dentro de la barca La barca se puso pesada Porque estaba llena De agua Y el diablo diciendo Los que están dentro De esa barca Hay que matarlo Los que están dentro De esa barca Hay que holcarlo Porque esas son La gente que porta La palabra Que va a cambiar Este amor Balaba Escucha Cuando Dios te señala Cuando Dios te pone Algo arriba El diablo te ve Como un problema El diablo te ve Como una amenaza Pero si Dios te dijo Que avance Si Dios te dijo Que cruce Si Dios te dijo Que pastore Si Dios te dio Que predique Amor a lo que Dios te dijo A su nombre Levanten la mano Otra para arriba A ver esa bosca Bola Onde está el pueblo Que hace guerra Onde está el pueblo Que levanta su mano Levanta tu mano Para arriba Onde está el pueblo Que está cruzando Hay que cruzar Aunque venga viento Hay que cruzar Aunque venga tempestades Hay que obedecer La palabra Habrá que Dios Besató Y los vientos Estaban golpeando Fuertemente la barca La barca Se anegó La barca No quería seguir Hay barcas Que están siendo azotadas Y no saben por qué Dice la biblia Que habían otras barcas Porque las otras barcas No estaban recibiendo ataque Porque en esa barca No había propósito Alaba En esa barca No estaba el Mesías Alaba a Dios Y vuelve El diablo Va a atacar la barca Donde sabe Que Jesús está montado Alaba Porque él sabe Que si saca a Jesús De la barca Entonces la barca Se va a hundir Alaba a Dios Y vuelve En esta hora Levanta tu alabanza Para arriba Guerrero Y adora Papa En esta hora Hay guerra Con la barca Hay batalla Con la barca Con la barca No se puede hundir Porque la barca Está cargando Una palabra ¿Cuánta gente Que se están hundiendo En el pecado En los vicios En los robos En los atracos En el maltrato ¿Cuánto alaban al Señor? Anoche yo predicaba un tema Alabado sea Dios Por siempre En las Américas El tema era ¿Qué te hizo Dios? Que algo malo Tuvo que hacerle Dios A la gente Que la gente No se convierte Algo malo Tuvo que hacerle Dios A la gente Que la gente No quiere servir a Dios A su nombre La gloria Y yo entiendo Que todo Lo que Dios ha hecho Ha sido Al favor De la raza humana ¿Cuánto alaban al Señor? Tú el que respira Respira por Dios Tú el que camina Hay batalla con este equipo ¿Cuánto alaban a Dios? Él sube y baja Levanta la mano Para arriba Si se daña Vamos a seguir voceando Que Cristo viene Alaba Levanta la mano Para arriba ¿Dónde están los evangélicos? ¿Dónde están los evangélicos En estas casas? ¿Dónde están los evangélicos? ¿Dónde está el pueblo Que alaban a Dios? Allá 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 está Levanta la mano Para arriba Alaba Soma Camba Se apaga la vela Esta noche Sube la mano Para arriba Esta noche Santa Marta No sube No importa No sube tampoco Sube la mano Soma La vacanda Esta noche San Miguel No sube Mira, 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 mira Se me dio Dios Soma Soma Hay gente que no van a salir Porque está en la calle Oye, mujercita Olvídate del peinadito Que te hiciste Levanta tu manota Sacuda la mano es que mi alma lava a Dios hay una guerra montada esta noche cesáreo el pleito está casado donde está el pueblo que sabe donde está el pueblo que sabe allá está soplando el ángel allá está soplando el ángel mira, mira, mira el que esté vivo levanta la mano Uvasoma, estoy viendo dos velas una roja, una amarilla en forma de cruz están invocando a papá Candelo están invocando Anaís a pie, levanta tu mano acá hay gente que el diablo la mandó con demonios a vento acá hay una joven que la mandó un brujo Uvasoma, Uvasoma está haciendo fuerza es que el culto levanta la mano para arriba lo que está se va lo que está se va lo que está lo que está Santa Marta manifiesta en tibete están cayendo los cadáveres levanta la mano para arriba a besa boca a besa boca guerra a besa boca guerra a ver a boquera va a Dios vamos con esta vamos con esta vamos con esta con esta uvasoma 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 veusa cruz vamos a ver quién es más fuerte esta noche aquí no hay miedo el dios que te servimos el dios que servimos el dios que servimos fue el dios que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios alaba que el está vivo y ajogó a sus enemigos en el gran mar rojo alaba que el está vivo el dios que usted y yo servimos es el dios alabándose a dios que tiró maná en el desierto alaba que el está vivo el dios que tú y yo servimos es el dios que le dijo a los muros de Jerico van para abajo abre esa boca adóralo levanta tu mano hermano mientras tú estás peleando aquí hay ángeles en tu casa librando guerras acá hay gente necesario que no pueden alabar a dios sabe por qué en la casa hay guerra hay batallas hay tempranadas dios te dice atiende lo mío que yo atiendo lo tuyo atiende lo mío misionera te vas a apagar fuego atiende mi obra atiende mi iglesia atiende el ministerio atiende tu alabanza alguien que esté vivo que lo alabe yo siento cascata que están saliendo siento sin pie que están cogiendo a ver esa boca mira 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 se quema se quema se metió lo mío y que lo que es esto esto es un manicomio o un culto a ver esa boca sacúdete suéltame la vergüenza y danza danza abre tu boca allá atrás se metió culebra suéltala culebra suéltala culebra suéltala suéltala que la suelte que la suelte abre la boca suéltala suéltala que no le va a pasar nada suéltala cuando Dios te agarró te vi peleando con una serpiente en tu cabeza hay un pleito casado en tu casa pero yo te doy la victoria dice Dios mi hijita yo no puedo más yo no aguanto ahora que te queda fuerza recibe más recibe más pa 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 no va a sumar la vacanda donde están los amigos que hablaban a Dios donde está Guadillo bueno esta noche no se vende perico esta noche no se vende marihuana esta noche no se vende pierna ni clara aquí llegó el poder de Dios a abajo alábalo la barca se quiere hundir ay la barca se quiere romper la barca se quiere partir alabo tu gloria por qué satana está atacando tu barca él no puede voltear la barca porque dentro de la barca no un muñeco que va dentro de la barca va el hijo de Dios él está sacudiendo la barca es a ver si tú te tiras de la barca porque si te tiras perdiste mira tu vecino aguanta que no se va a voltear nadie aguanta un poco más que no se va a voltear a ti te llega una palabra que cruce entonces el problema cuando Cristo dice crucemos hacia el otro lado los discípulos no entienden bien la palabra cuando él dice crucemos lo que él está diciendo mira Juan mira Pedro mira Santiago mira Judas en el nivel que estamos no podemos seguir vamos a cruzar hacia el otro lado hay que experimentar otra dimensión de este lado he morado por ciego de este lado he morado por paralíticos de este lado hemos salado gente de cáncer de sida pero del otro lado hay un hombre que tiene más de seis mil demonios adentro vamos para allá a ver que dice esta gloria levanta un pie conmigo y haga así diga conmigo venga lo que venga yo voy a cruzar venga lo que venga yo voy a cruzar yo voy a llegar yo voy a llegar a Básoma y donde están esas mujeres que dicen yo voy a llegar donde están esos guerreros que dicen yo voy a llegar no bajen la guardia que estamos peleando y yo le exhorto a los hechiceros que suelten hechicería que no peleen con la iglesia el que pelear con la iglesia se está metiendo en un problema a los brujitos que suelten eso alaba cuánta gente en Gualey que se está perdiendo el evangelio por estar en las cosas del mundo cuánto alaban a Dios Gualey debe entender que ya llegó su visita que ya llegó su tiempo alaba usted tiene que entender que usted medita en el diablo usted es un diseño de Dios a ti Dios no te hizo para estar bailando bachata en la esquina a ti Dios no te hizo para estar trascando ni hueliendo ni vendiendo perico alaba a ti Dios no te hizo para que te huel haciendo payasada en el mundo el diseño tuyo Gualey es de alabar la gloria el Dios de los cielos el diseño tuyo Gualey es de alabar a Jesucristo alaba si puede yo vi un documental en Youtube y Gualey salía en uno de esos cinco barrios más peligrosos de República Dominicana cuando alaban a Dios diciendo que aquí están los sicarios diciendo que aquí están los perversos y yo sé que dentro de Gualey hay gente buena se le fue el gozo aquí si no hubiese gente buena esta campaña no llega por la Biblia te la enseño como así bueno dice la Biblia que cuando Dios iba a quemar Sodoma y Gomorra algo sucedió Abraham empezó a interceder Abraham dijo mira señor si hay cincuenta tu salvas Sodoma dijo Dios no hay cincuenta si hay cuarenta y cinco tu salvas Sodoma dijo Dios no hay cuarenta y cinco llegan a cuarenta a treinta y cinco a treinta a veinticinco a veinte a quince a diez cuando llegaron a cinco y no había cinco gente buena en Sodoma ¿sabe por qué Dios quemó a Sodoma? no era porque eran fornicarios no era porque eran pecadores es que en Sodoma no había evangélicos alaba subiendo estos cinco evangélicos que alabaran a Dios Dios tiene juicio pues tú el que estaba allá estaba dándose casamiento pecando y estaba lleno de pájaro cuánto alaban a Dios Sodoma alaba que él está vivo y esta generación va por el mismo camino y el evangelio fluyendo el evangelio llamando la atención de la gente aquí hay gente que están tocando por Dios aquí hay gente que sabe el diseño que tiene hay gente que se han soñado en la iglesia otros se han soñado que el mundo se está acabando es una realidad lo que Dios te está enseñando que el tiempo se acaba y tú lo estás perdiendo no lo estás aprovechando al máximo alguien levante la mano y diga gloria a Dios esta noche dale la mano a alguien dile yo no sé tú pues yo voy a cruzar dile dile lo que no son cristianos dile a alguien yo no sé tú pues yo me voy a convertir alaba a Dios si puede sí porque hay gente que le da vergüenza a ser angélico hay gente que le da vergüenza que es una biblia hay gente que le da vergüenza alaba que él está vivo pero no te da vergüenza agarrar a Dios alaba que él está vivo pero no te da vergüenza agarrar a Dios a su nombre y sea la gloria bendito sea Dios bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre de Cristo que liberta que cambia que sana alabanza alguien debe levantar su mano para arriba alabar a Dios aleluya yo no sé pero esta iglesia de la pastora siempre tiene una guerra con los sonidos no es normal algún espíritu tienes que hacer la guerra fuerte a esta iglesia para que no se predique la palabra yo no sé si es conmigo pero siempre que venió siempre había una batalla con el sonido siempre alabanza pero yo sé que algo Dios va a ser tarde o temprano tanto alaban a Dios levanta su manita diga gloria diga avanza diga santo diga gloria a Dios a su nombre 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 sube la patrima sube la patrima la mano y alaba a Dios sube la patrima la mano y alaba a Dios sube la patrima la mano y diga gloria diga santo Atamos, cancelamos Todas obras del diablo Te equivocaste Satanás Una vez más te vamos a vencer En el nombre de Jesús Una vez más te vamos a vencer En el nombre de Jesús Abre la boca, adora la gloria Vamos, suelta tu lengua ¿Dónde están esas mujeres? Están peleando aquí Mi alma alaba su presencia ¿Cuánto alaban a Dios? Ahora bien, cuando la barca está recibiendo Los azotes del viento Los discípulos están asustados No saben qué hacer Están desesperados Cuando no encontraron más formas De detener la barca Porque intentan devolver la barca Para que el viento no hundiese la barca Porque cuando el viento soplaba Dice que el viento recogía las olas Y las olas se metían dentro de la barca Y cuando los vientos, aleluya Se metían dentro de la barca Dice que la barca se anegaba La barca se puso pesada Ya no tenían más recursos Ellos pensaron que esa noche Se iban a morir ¿Cuánto alaban a Dios? ¡Uh! Alaba que él está vivo Y los demonios riéndose Diciendo Los vamos a hundir Los vamos a matar Alabanza Le vamos a quitar la esperanza Al evangelio Sobre la tierra Todo el hombre que predica El hombre que ministra El hombre que canta El hombre que toca Todo aquel que habla del evangelio Sabe y entiende Que va a tener enfrentamiento Por dicho evangelio Porque los mismos discípulos Que expandieron este evangelio Ninguno murió en cama Ninguno murió en su casa Todos fueron acabados Lo picaron Lo ahorcaron Lo quemaron A muchísimos Porque estamos siendo Lo que dice la Biblia ¿Y qué será lo que tiene la Biblia? Que la gente odia tanto el evangelio ¿Cuánto alaban a papá? ¡Eh! Alaba a Dios si puede Alábalo Alábalo Según la historia De la iglesia católica La misma iglesia católica Un día Escondió la Biblia Para que nadie Conociese la verdad Alaba Y la gente estaba atado Diciendo rezando Alaba Sí, sí Levanta tu mano Y di gloria Alabanza Confesándose como un padre Con el único que se confiese Con Jesucristo ¿Cuánto alaban a Dios? Nadie que tenga pecado Igual que yo Puede hacer que mis pecados Se borren Alaba Porque la Biblia dice Que el único mediador Entre Dios y los hombres ¿Quién es? Entonces Hay gente que dice Que nosotros Somos enemigos de María ¿Quién es enemigo de María? Aquí nadie María es nuestra hermana En la fe Número uno Número dos A María no la adoramos Porque no fue ella Que se enganchó En la cruz del Calvario Alaba Número tres Tampoco fue ella Que resucitó Número cuatro María está catapultada Bajo tierra Esperando la resurrección De lo vuelto Alaba ¿Qué te pasa a ti? Levanta la mano Para arriba Es tiempo de que tú cruces Para este lado Porque de este lado Hay vida eterna Porque de este lado Hay perdón Para tu pecado Porque de este lado Hay regocijo Porque de este lado Hay vino Porque de este lado Hay aceite Para tu ser herida No hay forma De que esto cambie La única forma Es recibiendo a Jesús En tu corazón ¿Cuánto alaban a Dios? Todos los que estamos aquí Culmino casi ya Alabado sea Dios Un día Alabanza Antes de ser cristiano Estamos atados En delitos Y pecados Como tú Y Cristo no cambió Cuando alaban a Dios Si Cristo no cambió A ti también Te puede cambiar El sonidista Dale para arriba Planista No tengas miedo Que una guerra Alabanza A veces hace falta eso Pregúntaselo al liceo Teñebol Dale para allá Levanta la manita Diga santo Pastora ¿Qué vamos a hacer Con Gualey? Yo tuve una visión Y vi la pastora De rodillas Clamando Y llorando Por Gualey Alabanza Y cuando vi la pastora En la visión Llorando por Gualey Le dije Espíritu Santo ¿Por qué está muy El gime por Gualey? Alaba Y el espíritu me dice No es ella Soy yo Que estoy gimiendo Por aquella gente Que no se quiere convertir Alaba Que él está vivo Acá hay gente Que son dura De service Gente que no quiere Servir a Dios Ni matao Alaba Lo que quiere vivir Una vida Es desprecaminosa Esta noche Dios quiere cambiar Tus lamentos En baile Dios quiere cambiar Tu vida Transformarte Y hacerte cruzar Para este lado El lado del evangelio El lado de la cruz El lado del perdón Donde lo pecaba Su nombre Lo viento no pone Fíjate Las barcas de antes Usaban una sábana Que ese era el motor De las barcas Las barcas no tenían motores Tenían remos Y una sábana Cuando la brisa Soplaba la sábana Algo sucedía ¿Cuánto alaban a papá? Uh Venga acá profeta A su nombre Mujer de Dios Venga acá Aparece Sierva Corra Agárreme Este saco Agárreme Este saco Ábrela como una sábana Alabado sea Dios Entonces Los vientos Están soplando tu barca ¿Verdad? Los vientos Están golpeando tu matrimonio Están golpeando tu salud Están golpeando tu finanza Están golpeando tus hijos Están golpeando tu casa Dios te dice Los mismos vientos Que están soplando En contra tuya Son los mismos vientos Que Dios va a usar Para soplar Las sábanas De tu barca Y que tu barca Chegue Al lugar correspondiente Alabado Los vientos Te están diciendo Que hay algo bueno Que se aproxima ¿Cuánto alaban a Dios? Dile a alguien Deja que te empujen Para que llegue más rápido Uh Dile a alguien Deja que te empujen Para que llegue más rápido Satanás no sabe Que cada vez que te hace la guerra Te está acelerando A que Dios te bendiga Más rápido Sama Acá hay mujeres Que Dios Este año Le va a entregar sus hijos Le va a entregar su marido Alaba a Dios Sama ¿Dónde están esas mujeres? Que van a sacar su machete Y van a usar palón Por un lado Sube la mano para arriba Este es el año Este es el año No hay oro Esto se acaba Cristo viene Esto se acaba Cristo viene Sama A besabocador a la gloria A besabocador a la gloria A bacanda La bacoba Alguien viene a calabar a Dios Esta noche Sube la mano Acá hay siete mujeres Que el Espíritu Santo La va a tomar Con siete espadas Empieza a moverse Empieza a moverse Oye guerreras Que la mueva Te dice Dios Allá está Que la mueva Que la mueva Mira, mira, mira Que la mueva Que la mueva Muevese espada Muevela 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 Alguien viene a calabar a la gloria Y muévela Ya está Muevela A bacanda Y a masoma Muevese espada Mira, mira, mira Mira, mira Muevese espada Muevela Muevela Si alguna guerra Quise salio A bacanda 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 A suelta tu lengua A ver tu boca A ver tu boca A ver tu boca ¡Vamos, mueve esa espada! ¡Mire a esa anciana peleando, Dios mío! ¡Pero qué locura! ¡Aba, samacata, la basoma! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Abre la boca que no se oye! ¡Abre la boca que no se oye! ¡A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre! ¡A su nombre, a su nombre, a su nombre! ¡A su nombre! ¡Sigue lavando a Dios! ¡Sigue moviendo esa espada! ¡La barca no se va a hundir! ¡Yo vine a estar con gente aquí que cree que la barca se va a hundir! ¡La barca no se va a hundir nada! ¡Ema, me voy a meter más loco! ¡Si me la siguen sacudiendo, yo voy a seguir remando! ¡Haga así conmigo! ¡Diga, si me la siguen sacudiendo! ¡Dónde está lo que van a remar! ¡Rema, rema, rema! ¡Mueve la mano! ¡Dónde está lo que van a remar! ¡Si te la critican, rema! ¡Si te murmuran, rema! ¡Si hay hambre, rema! ¡Enfermedad, sigue remando! ¡Sigue remando, vamos, rema! ¡Sha! ¡Si! ¡Si te va a meter pa' tu casa! ¡Esos hijos son míos! ¡Esa casa es mía! ¡Uno puede ver muerte! ¡Si antes ve tu familia en el Evangelio! ¡Hasta la vasoba! ¡Recibe esta palabra! ¡Te dice Dios! ¡Ay, mira, 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 mira! ¡En la discoteca! ¡Hay que pagarse gozo! ¡Con cuartos! ¡Con jumbo! ¡Con etiquetas netas! ¡Con brugal! ¡Aquí es gratis! ¡Juntos de todos los que sienten a Dios! ¡Esto es gratis! ¡Este gozo es real! ¡Este gozo es real! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡La arremató yo a esa mujer! ¡Pelea! ¡Suelta! ¡Pelea! ¡Suelta! ¡Está peleando con la culebra! ¡Uh! ¡Está peleando con la culebra! ¡Pelea! ¡Santa Marta está pidiendo a esa mujer! ¡Dique pa' que sea bruja! ¡Se equivocó el diablo! ¡Esa va a ser profeta de Jehová! ¡Uh! ¡A más cárcala! ¡Venga, más cárcala guerrera! ¡Venga! ¡Ay, coraportiste terrible hoy! ¡Uh! ¡A más cárcala guerrera! ¡Levanta tus dos manos! ¡Se equivocó el diablo! ¡Hay gente que cree que tú estás loca! ¡Y tú no estás loca! ¡Dios va a ser algo contigo terrible! ¡Prepárate! ¡Ciela tus ojos! ¡Uh! ¡Madre Dios! ¡Ahora! ¡Espíritu Santo y fuego! ¡Toca! ¡Más! ¡Más! ¡Lo que te ata te suelta hoy! ¡En el nombre de Jesús! ¡Levanta la mano! ¡Para arriba! ¡Uh! ¡Acá hay gente en Gualey! ¡Que no van a ver 2020! ¡Su pescado lo está alcanzando! ¡Su pescado le está llegando! ¡Pero muerte en Gualey! ¡Hay muerte en la olla! ¡Gualey corre! ¡Gualey abandona a Satanás! ¡Suéltalo! ¡Punto! ¡Levanta tu mano! ¡Sabe que Dios te revela cesáreo! ¡Mírame cesáreo! ¡Veo una visión! ¡Veo una guagua del Ticlin! ¡Que se va a tirar! ¡En un punto de droga que está cerca! ¡Cerca de aquí! ¡Levanta la mano para arriba! ¡Hay un punto que Dios lo manda aquí! ¡Alaba! ¡Oh! ¡Los vecinos van a descansar ya! ¡Levanta la mano para arriba! ¡Alaba la gloria! ¡Dios va a limpiar Gualey! ¡Dios va a limpiar Gualey! ¡El que tenga miedo que se vaya ahora! ¡Recorde y vete! ¡Aquí no hay miedo para hablar! ¡Jesucristo rey en Gualey! ¡Jesucristo rey en Gualey! ¡Jesucristo rey en Gualey! ¡Cristo rey en Gualey! ¡Cristo rey en Gualey! ¡Alaba si puede la gloria! La barca no te vaya La barca se quería hundir Jesús está durmiendo en la barca ¡Mírame! ¡No te lleves de ahí! ¡La tienda acá! Cuando Cristo está durmiendo en la barca Los discípulos van y despiertan a Jesús Le dicen ¡Maestro! ¡Tú no tienes cuidado! ¡Esta barca se está partiendo! ¡Y tú broncando! Quizás Jesús dijo ¡El que está volteando la barca! ¡Fui yo que lo hice! ¡Lo que está golpeando la barca está sujetado a mí! ¡Ellos no pueden solamente sacudirlas! ¡No pueden voltearlas! ¡No, no! ¡Usted no está aquí! ¡Lo viento que están golpeando la barca! ¡Están golpeando a su propio dueño! ¡El que está dentro de la barca! ¡Se fueron! ¡Aquí! ¡Aquí hay gente que los gigas se llenaron parece! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo viento que están soportando Jesús! ¡Fue Jesús que lo hizo! ¡Porque él es la palabra! ¡Cuánto alaban a Dios! ¡Cuánto alaban a Dios! ¡Cuánto alaban a Dios! ¡Y dice que Jesús se levantó! ¡Cuándo Jesús se levanta! ¡Le dio mal! ¡Ven acá! ¡Calla! ¡Y el mal se cayó! ¡Eso viento! ¡Ven acá! ¡Embudece! ¡Hay doce hombres! ¡Que tienen la noche entera peleando con el viento y el mal! ¡Saben de pesca! ¡Saben de agua! ¡No pudieron hacer nada! ¡Y este hombre dice viento! ¡Ven acá! ¡Mal! ¡Los dos vengan! ¡Hay una perra para ustedes! ¡Ven acá! ¡Qué es lo que pasa! ¡Cuando se puso temblanza! ¡El vientre y la barca estaba quieta como que estaba en tierra! ¡Se asustaron! ¡Ven! ¡Pues y este hombre! ¡Y quién es este hombre! ¡Mira conmigo! ¡Ese es Jesús! ¡Mira conmigo! ¡Ese es Jesús! ¡Ese es Jesús! ¡Ese es Jesús! ¡El que te va a sacar de los vicios! ¡El que te va a sacar de la calle! ¡De la prostitución! ¡El que te va a sacar del alcohol! ¡Hay gente que quiere dejar de hueler pero no va a poder dejarlo! ¡Porque lo único que te va a sacar ese demonio es Jesús! ¡Tú no puedes por sí solo! ¡Hay gente que quiere dejar de fumar, de beber! ¡Porque no pueden! ¡Porque tú no te puedes libertar a ti mismo! ¡Tienes que irte para la iglesia con todo y esos pecados! ¡Ese es Jesús! ¡Y allá el que te va a cambiar! ¡No el pastor! ¡No el pastor! ¡No el predicador! ¡Es Cristo! ¡Porque Él dijo! ¡Venir a mí con toda tu carga! ¡Ahora lo haré descansar! ¡Ahora lo haré descansar! ¡Ahora lo haré descansar! ¡Ahora lo haré descansar! y dice que Dios está en tu corazón, eso es falso, el que dice que Dios está en su corazón, el que dice que hijo de Dios, en los negocios de Dios tiene que estar, por la Biblia te lo enseño, cuando Jesús crece y tiene 12 años, dice que una caravana, una marcha, una mudanza que había de otra provincia, Jesús se aparta de la multitud, María no se da cuenta, José tampoco, cuando llegan a la provincia, están buscando a Jesús y no lo encuentran, un niño y dos se han desaparecido, cuéntame a Dios, y dice que duran dos días buscándolo, y cuando lo encontraron, los hallan en el templo, ¿dónde? en el ring, en el punto, ante la chapeadora, ¿dónde los hallaron? en el templo, y María dice, mira muchachos, te hemos buscado por todos lados, ¿dónde te estabas? Él dice, ¿por qué me buscáis? ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Si tú dices que eres de Dios, empieza a visitar la iglesia, empieza a hacer la obra de Dios, ahora bien, del otro lado había un problema, es que había un hombre que estaba endemoniado, que le conocían como el endemoniado, de ganada, por eso que los demonios no querían que Jesús cruzara, al otro lado, porque saben que si Jesús llegara al otro lado, el que estaba cautivo iba a ser libre, estaban deteniendo que este viaje se realizara, pero Jesús reprendió el viento y llegó, cuando Cristo llegó, dice que los espíritus que estaban en ganada, sintieron que alguien pisó esa tierra, ¡wow! cuando Pedro pisó, nada pasó, cuando Juan pisó, nada pasó, pero cuando pisó el Hijo de Dios, se activó algo en esa atmósfera, ¡wow! los demonios salían corriendo a recibir a Jesús, ¡oye que locura! y cuando lo vieron, se arrodillaron, y dijeron, Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué ha venido a tormentarnos antes de tiempo? ¿qué tiene contra nosotros? los demonios saben que hay un juicio para ellos, por eso dijeron, ¿por qué ha venido antes de tiempo? ellos pensaron que sea el día del juicio, de Dios condenarlo a toditos para el infierno, alabanza, y este hombre que estaba atado por Satanás, tenía más de 6.000 demonios adentro, porque eran legiones que tenía, ¿usted sabe una gente con 6.000 demonios? los pecados que comete, una gente con todos esos demonios, roba, huele, ataca, asesina, sicario, pitero, violador, hueledor, hace de todo, que son muchos espíritus que están dentro de su cuerpo, el que roba, no roba porque quiere, ni porque tiene necesidad, porque hay muchos que tienen necesidad, y nos roban, alaban, es un espíritu, es un demonio, que se le conoce como espíritu inmundo, alaba, todo aquel que no tiene a Jesús, es como una gente, cuando tiene la defensa bajita, cualquier gripe, se le pega, entonces, cuando la gente tiene, la defensa espiritual baja, cualquier demonio, se le mete, alaba, entonces, por eso que igualito, así como está, porque no tiene a Jesucristo, alabado sea, en nombre del Señor, la Biblia dice que este hombre, vivía en los cementerios, no tenía familia, no tenía morada, y andaba en los montes, dando voces, él agarraba piernas, y se agolpía, estaba maltratado, estaba desbaratado, bendito sea el nombre del Señor, hasta que llegó Jesús, cuando Cristo llegó, las cosas cambiaron, cuando le daban a Dios, los demonios, miren, los demonios, saben tanto del infierno, que cuando Jesús llegó, le dijeron, no, no, mande al abismo, no nos gusta estar en ese lugar, es un lugar de tormento, aún los demonios, los que están en el infierno, y la gente que están hechos, hay imagen y semejanza de Dios, se están yendo todos los días, para allá, alaba, dijeron, no, no, mande al abismo, mandamos a ese acto de cerdos, y cuando Jesús le dio permiso, se metían en el lato de cerdos, los cerdos tampoco quisieron demonios, y se tiran para el mal, prefieren a juzgarse, que tienen demonios, adentro, alaba, alaba, Dios así, alaba, buscamos una soga, voy a hacer algo, buscamos un cable, buscame algo, un cable, una soga, ¿cuántas alaban a Dios? Venga acá usted, cielo, a venir acá, venga acá, venga, usted parte de esto, usted cree que es normal, Dios te bendiga, ¿cómo tú te llamas? Si te digo algo, Ángela, tú lo harías por mí, ¿segura? Yo quiero que tú agarres esta soga, y te la amarras, yo te voy a jolcar con ella, tú vas a permitir que yo lo haga, no, tú no te atrevas a jolcarte, hoy, ¿usted está entendido? Ella no quiere, ella se ama, ella se quiere, ella no es lo capaz de jolcarse, cuando una gente se jolca, es porque se le mete un demonio por dentro, le dicen, nadie te quiere, tú no sirves para nada, no hay esperanza para ti, tú estás derrotado, nadie te quiere en tu casa, agarra una soga, y jolcate, es un demonio que le ministra, el demonio se le mete adentro, cuando yo predico, no es Francis Peralta que está predicando, es el Espíritu Santo de Dios, inmediatamente, yo suelto este micrófono, ya dejo de ser, las personas que estaban sobrenatural, vuelvo a ser un hombre normal y corriente, entonces, cuando el demonio se le mete a la gente, ya la gente está poseída, y hace lo que el demonio dice, yo he visto gente comiendo candela, comiendo vidrio, no se queman, ni se cortan la boca, porque es un demonio que se le mete por dentro y está poseído, entonces, cuando la gente se jolca, el demonio no tiene alabanza, no tiene material, es un espíritu, alabándose a Dios, y después que tú te jolcas, él mismo se sale de ti, porque no se puede morir, usted no me entendió, alabanza, el que se da un tiro, tampoco es loco para hacer un tiro, eso es un espíritu que lo toma y se da un tiro, hermano, deben entender esto, el que no tiene a Jesús, tiene a Satanás, hay dos caminos, te puedes sentar, gracias, hay dos caminos, está el cielo y está el infierno, tú decides en cuál vas a caminar, como dice Proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero a su final, pero a su final, nadie se quiere morir, es que Satanás está matando a todo, el que no tiene la cobertura de Jesús, tú puedes leer el Salmo 121 cien veces, no es leerlo, es vivirlo, lo que dice, porque si tú no lo vives, de nada te sirve, leerlo, cuando la van a Dios, el que habita, tú no habitas, porque tú estás bajo la cobertura del Altísimo, hay que caminar como dice la Biblia, la puerta en abierta debajo de la cama, en la sábana, en el colchón, al lado, no, no te va a funcionar, la Biblia no funciona para los beneficios que tú quieres sacarle viviendo una vida pecaminosa, la Biblia funciona, cuando tú vas de acuerdo a ella, cuando le van a Dios, tú no puedes usar la Biblia para sacarle beneficios sin tú servirle la Biblia, ay, 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 alaba, es como usted tener una botella en el gobierno, cobra todo los 25 porque no trabaja, esto no es así, Dios quiere salvarte, a ti no te interesa ser salvo, ahora bien, cuando Jesús liberta a este carabeno que estaba endemoniado, sin familia, rechazado, el hombre dijo, dame seguirte, Jesús dijo, no, vete y cuenta tus parientes, las maravillas que Dios ha hecho contigo, este hombre endemoniado me recuerda a un vecino por mi casa en el 2010 que le mandaron una brujería atrás y el vecino se puso loco, cuando él se puso loco, la familia no encontró forma de libertad al hombre, bendito sea el nombre del señor y estaba en el barrio haciendo show, el hombre que andaba en trajeo porque trabajaba en la presidencia, él tenía dinero, tenía cuartos, tenía solares, tenía casas y alguien de envidioso le mandó una brujería atrás y cuando el trabajo llegó, el hombre quedó loco, cuando quedó loco, la familia empezó a buscar de qué forma libertar a este hombre y no pudieron libertarlo, lo llevaban para el 28, lo devolvían del 28 porque estaba más loco que todos los cojuntos en el 28, levanta tu mano y dí gloria a Dios, escucha, lo llevan al médico, le tiran placa, le tiran rayo X, lo meten en el aparato, lo escarnearon de pie a cabeza, los que los doctores no saben que los demonios no salen en placa ni en rayo X, los demonios salen cuando un hombre está lleno del poder del Espíritu Santo, alaba que él está vivo, a su nombre la gloria, hermano, cuando la familia vio que no podía libertarlo, ellos no encontraron qué hacer, el hombre andaba en el barrio, ya casi cuatro años andando en el barrio, como sucio, ya todo el mundo sabía que era el loco del barrio, bendito sea el nombre del señor, andaba sucio, descalzo, se desaparecía, duraba semanas sin venir, y ya la familia empezó a repartir los bienes que él tenía, bendito sea Dios, los hijos se dividían las casas, bendito sea el nombre del señor, un día la familia, bendito sea Dios, en vez de pensar en Dios, pensaron en la brujería, ay, digan conmigo, grave problema, eh, mujeres aquí que no son cristianas, que de que ven el mario medio sabroso, están donde la bruja, haciendo de que cosas raras, consultando a Anaísa, de que para que amarre el mario, mire, los marios no se amarran con brujería, los marios se amarran con el aceite de la unción, alaba, levanta la mano pa' arriba, eh, bendito sea Dios, tú le puedes hacer 500 brujerías, si tú no tienes la grasa de Dios, te vas a seguir pegando en los cuernos, en las mismas camas que tú vas a irme con él, alaba, eh, levanta la mano pa' arriba, y di gloria, levanta tu manota, alaba la gloria, eh, escucha hermano, ¿sabes qué aconteció? el hombre, seguía atado, la familia lo amarró, y ¿sabes qué hice con el hombre? los llevaron pa' Haití, a buscar solución, porque en Haití, es que están los brujos grandes, en Haití, es que está la gente con los poderes, ¿cuántos le dan a Dios? y el único poder es de Dios, el único poder es de Dios, el único poder que liberta es de Dios, así que suelta los resguardos, los trabajitos que te están haciendo, la brujista que tú estás consultando, que le estás llevando tu par de mil pesos, agarra tu cuarto y come, que los parigüayos alabas que él está vivo, que hay uno que sana, que cambia, que liberta y no te cobra, sube la mano de gloria, porque es en comunión, que siento que me están atacando por causa de este testimonio, alguien Dios va a libertar esta muerte, levanta la mano de arriba, abas que hasta el lado de la soma, valga si él va a hacer esa perdida por Dios, el evangelio se va a meter, valga si él va a convertir en Jesús, la dama se va a convertir en Jesús, los hombres se convierten, valga si él va a ser el evangelio, igualaba si arriba hasta abajo, cuanta la van a Dios, valga si él va a cambiar, valga si él va a cambiar, Gualei va a salir la noticia de que uno se lo va a hacer con Maibangeli igualaba la gloria, Gualei llegó en Pisceta. Lo llevan para Haití, digan conmigo, ay mi madre, póngase la madre y digan, ay mi madre. Se lo llevaron para Haití, cuando lo llevaron a Haití, lo llevaron donde el cura, el cura no hizo nada, porque el único que cura se llama Jesucristo. Lo llevaron donde el chango, el chango no hizo nada. Lo llevaron donde el papabocó, tampoco hizo nada. Lo llevaron donde el curambero, tampoco hizo nada. El brujo, tampoco hizo nada. Duró tres años y seis meses en Haití. Los vecinos empezamos a decir, bueno, se comían en re allá en Haití, los brujos, alaban que él está vivo. Y a la esposa también, porque fue entre años desaparecido. Cuando esta mujer apareció con el esposo, llegó gordo y limpio, pero con más demonios. Porque no pudo ser libre. Porque lo que la iglesia no puede hacer por ti, nadie lo puede hacer. Si la iglesia te dijo que no, ahórgate. Uh, porque la iglesia que se resuelven todos los problemas. Ay, ya, soma. ¿Cómo así? Sí, porque la Biblia habla acerca de una mujer llamada Ana. Dice que Ana tenía un problema. El que llamó Paría estaba estéril. Y tenía una rival llamada Penina, que tiene un grupo de carajitos. Y dice que Penina irritaba a Ana. Dice, yo tengo hijos, tú no tienes hijos. Alaba que él está vivo. Y le empezó una guerra. Pero un día Ana se cansó de que Penina la bochinchara. De que Penina le hiciera la guerra. Y se fue para el altar de Dios. Juan Bella oró en el altar de Dios. Su petición fue contestada. Y su vientre se abrió. Alaba que él está vivo. Y parió un profeta terrible. Llamado Samuel. Levanta la mano. Y alaba a Dios. Hay que llevar los problemas al altar de Dios. No al altar de brujo. Escucha. Cuando el hombre llega. Están asustados los vecinos. Y seguían demoniados. No estaba libre todavía. Y seguían el barro haciendo el show. Y haciendo diablura. Un día el esposo ya se convierte. Diga conmigo, gloria a Dios. Porque esto es lo bueno cuando alguien en la familia empieza a interceder. Pero aunque alguien se convierte. Eso es una garantía de que tú te vas a salvar. ¿Por qué hay gente que cree que esto es por cuña? Esto no es por cuña. Si usted no es evangélico se pierde. Aunque tu mamá sea pastora. Si no te convertiste. Te quedaste aquí. Alaba que él está vivo. Aquí no. Aquí no hay cuña. Ni maní. La salvación es individual. Hermano. El esposo se convierte. Me acuerdo un día que había un silicio en la congregación. Un silicio. Y amanece en la iglesia. En el piso. Alabanza. Aclamando. En forma de humillación ante Dios. Aleluya. Y cuando estábamos en el silicio. La puerta se cerraba a las once y media. Alabado sea Dios. Y la puerta de la iglesia estaba abierta. Esa noche el loco pasó por la iglesia. Cuando él pasa por la iglesia se metió para adentro de la iglesia. Y cuando él entró. Alabado sea Dios. Todo el mundo lo vio. Y nadie se asustó porque es el loco del barrio. Cinco años viendo el mismo loco. Cuánto alaba la gloria. Y él estaba en la puerta parado mirando así. Porque él siempre estaba como contento. Y estaba así en la puerta mirando. Para adentro. Bendito sea Dios. La esposa estaba ese día en el silicio. A su nombre la gloria. Cuando la esposa está en el silicio. En la iglesia. Algo sucedió. La puerta se cierra a las once y media. Son las diez y media. Son las once. Cuando llegó las once y media. La pastora. Para no decir que saquen al loco. Porque la esposa está ahí. Usó la prudencia. Y tiró una guanábana. Y sabe que dijo la pastora. Hermano. Llegó la hora del silicio. Cierre la puerta. Cuánto alaba a Dios. Es para que la misma sierva vaya y cierre. Y saque el mario para afuera. Cuánto alaba la gloria. Eh. Cuando la pastora dijo. Cierre la puerta. Sabe que dijo el loco. Yo también voy a avanecer aquí. Alaba. Uh. Alaba a Dios si puede. Eh. Cuando la pastora dijo esta palabra. Sabe que sucedió. Hermano. Diga conmigo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Sabe que pasó? Se embaló la pastora. Se fue en la dama. Se fue los caballeros. Dejan la iglesia vacía. Porque hay gente. Que son buenos para chismear. Pero menos para pelear. Sube la mano. Se te fue el gozo. Dame ese gal de vida. Uh. Uh. Ay. Cierre la iglesia. Alabado sea Dios. Son las doce. Veo que el tipo no se va. Son las doce y media. Dije. Bueno. Este tipo amanece solo aquí. Yo agarré mi biblia. Agarré mi chave. Y cuando voy saliendo. Fuera de la iglesia. Que llevo como cinco pasillos de silla. Escucho la voz de Dios. Audible. Audible. ¿Cuándo saben que Dios habla? Si el diablo habla. Dios también habla. Si Santa Marta habla. También Dios habla. ¿Eh? Alá. Dios habla. Ese sí habla. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Eh? Cuando voy saliendo. Escucho la voz que me dice. ¿Para dónde tú vas? Ese pleito. Es tuyo. Así mismo. Alaba. Que él está vivo. Dile a tu vecino. No corra. Ese pleito es tuyo. Dale la mano a alguien. Dile. No corra. Ese pleito es tuyo. ¿Para dónde vas? Dile. Dile. No corra. Ese pleito es tuyo. Y el moco. Ese pleito es tuyo. ¿Sabes qué aconteció? Yo tuve que quedarme esta noche. En la iglesia. Por todo me dormí. Si no que agarré una silla. Y me jingué en la silla. Y me puse ahora. En una esquina. Son la una. El tipo no se duerme. La una y media. El tipo no se duerme. La cuatro. El tipo no se duerme. La cinco. Casi el tipo no se duerme. Ni yo tampoco me dormí. Porque ¿Quién es loco para dormir con un loco? Tú tienes que estar más loco que el loco. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Eh? Pero cuando Dios te manda. Dios te respalda. ¿Cuánto alaban a Dios? La iglesia es un poder en la tierra. Alaba. La iglesia es un poder en la tierra. Y la gente no sabe. ¿Eh? Mientras muchos están hueliendo. Atrascando. Hay gente de manugada. Orando. Clamando. Para que Dios liberte. Para que Dios rompa cadenas. Alaba. Que Él está vivo. La gente no sabe. El papel de los evangélicos. Amanecí con Él ahí. Cuando llego al culto de la noche. El tipo estaba ahí. No se movió. ¿Sabes cuánto día duraba? Para no cansar el testimonio. Siete días. Con el tipo ahí. Se daban los cultos con Él. Y en ese día no se dio silicio. Porque él amanecía dentro de la iglesia. Y no se quiere. Lo sacaban. Y nadie podía. Porque estaba endemoniado. Tiene una fuerza fuerte. Nadie apoya con Él. La gente endemoniada. Carga una fuerza sobrenatural. Que ni bien hombre puede. Con una gente endemoniado. Por eso a los endemoniados. No se les pone la mano. Se les ordena. Se les habla. Porque si lo tocas. Te van a estallar. ¿Cuánto le van a Dios? He visto hombres con santidad. Que le van a estallar a los demonios. ¿Cuánto le van a la gloria? Ni tampoco le pongo micrófono. Dime quién tú eres. Y se manifiestó para afuera. ¿Cuánto le van a la gloria? Levanta tu manota. Los shows. ¿A quién no se hace show? Porque esto es un show. ¿Cuánto le van a la gloria? Esto es poder de Dios. Te evidencia. Le van a que Él está vivo. A su nombre la gloria. ¿Sabe qué aconteció? Hermanos. Siete días durmiendo con un bendito loco. Que no era mío. Ni tío. Ni familia. Un vecino lejano. Por lo que yo no sabía. Que ese hombre. Iba a ser mi hermano en la fe. ¿Cuánto le van a Dios? Un día amanecí con él. Yo estaba cansado. Siete días sin dormir. Y yo orando. Para que Dios liberte a ese hombre. Alabado sea Dios. Un día el sueño me mató. Y esa noche me quedé dormido. Y cuando son como las seis de la mañana. El Espíritu Santo me despierta. Me dice Francis. Despierta. Cuando yo despierto. Estoy tendido en el piso. Boca arriba. Alaba. Y el loco. Está arriba de mí. Así. Como queriendo agarrado. De baracarme. Oh. Cuando yo vi al tipo. Y dije. Ay mi madre. Me mató este loco. Pues nada pasó. Cuando alaba la gloria. Y el Espíritu me decía. Señáralo. Y yo no quería levantar la mano. Y Dios me dijo. Señáralo. Y cuando levanté mi mano para arriba. Le dije. Ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Se libre por su palabra. Y cayó para el piso. Pataleado. Y se endemonió. Se movía. Como una serpiente en el piso. Y empezó hermano. Dios. A libertar. A ese bendito hombre. Que estaba atado por esa brujería. ¿Sabes qué? Botó cuatro tipos de espuma. En la boca. Botó una espuma roja. Una espuma amarilla. Una espuma negra. Y una espuma blanca. ¿Sabes qué? Yo entendí. Con la espuma. Él estaba expulsando. Toda esa brujería. Que le dieron a beber o brujo. Alaba. Que él está vivo. Y Dios. A limpiarlo. Y adentro para afuera. Levante la mano. Y alaba. Dios. Y puede. Cuando Dios hace algo. Lo hace completo. Cuando. Abasata. Alaba. Soma. Levanta la mano. Y alaba. ¡Dale gloria! ¡Dale gloria! Y Dios lo libertó. Cuando él despertó. Dijo. ¿Qué yo hago aquí? ¿Y mis ropas? ¿Y mis hijos? Cinco años. Sin conocimiento. Cinco años. Sin memoria. Cinco años. Sin familia. Pero cuando se levantó. Se levantó con la familia más grande del mundo. La del evangelio. La del evangelio. Eso hace Jesús. Cuando tú te acercas a él. Si lo hizo con ese loco. ¿Qué hará contigo? Que tú estás sano. Tú fuiste cabal. ¿Eh? Él lo puede hacer contigo. Póngase de pie en esta hora. Suelta un aplauso fuerte. Sí. Amén. Fuerte el aplauso. Yo creo que me recuento. Es así, es de ese lado. César, ¿qué parecen esos cinco allá arriba? César, él dice que son cinco ministros, se parecen a los cinco, ¿qué? Cuatro y un paralítico, que no cabían por la puerta, y dice que subían al amigo por la azotea y rompían el techo ajeno para provocar un milagro. En la Biblia pasaron cosas de locos, mira, pero diez resultados. Jesús hace el lodo un día con saliva y le da vista a uno. Le dice a uno, vete, ya está sano, por la palabra. Jesucristo es real, ¿por qué no es servible? Levanta su mano al cielo, denle gloria al Señor. Levanta su mano al cielo, denle gloria al Señor. Dios libertó a ese hombre, se convirtió, se bautizó, lo casamos allá. Predicó el evangelio. Cuando salíamos arreglando el tratado, él acababa lo que estábamos nosotros, arreglando el tratado. Dando por gracia, lo que por gracia Dios me ha hecho como él. Como dice la canción, como tú. Yo fui un hombre parrandero. Derroté mucho dinero. Muchas cosas hicimos en el mundo y de nada valió. Ahí es donde tú, te agarra a alguien. Sin moverte, agarra el que le quede a su lado. Voy a su oración fuerte. Bajo la unción aquí. Los evangélicos, agárrense. Agarren que le quede a su lado. Voy a aclamar, no vamos. No se me vaya el pueblo que está aquí. No se me vaya. Esta es la hora de los amigos. No se me vaya. No se me vaya. Wow. No se me vaya. Cierren sus ojos. Te doy la gloria, Espíritu Santo. Te doy la gloria, Espíritu Santo. Hay una unción especial aquí. Hay gente que van a ser tocados por el poder de Dios ahora. Hay gente que viene a esos polochecitos, a esos diseños. Cuando te buscas esos diseños en YouTube, a esos muñequitos, porque ahora hasta ahí hay pornografía en forma de muñequito, para que los niños lo vean. Y a esos muñequitos que no buscas en YouTube, los hayan fornicando y haciendo sexo oral, haciendo muchas poses. Esta noche en Dios la libertad. En el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Levántalo. Esta noche Dios vino a bendecirte. Esta noche Dios vino a entregarte algo lindo. Tú no eres, tú no eres lo que el diablo está diciendo que tú eres. Tú eres la niña en los ojos de Jehová. Ahora sí, Dios te va a tocar más. Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Eres polvilla, ¿verdad? Gracias, Señor. Tú eres poderoso. Tú eres grande y maravilloso. Guarda tus niños. A tu gloria, Dios. Yo pongo mi mano sobre ellos. Son tus manos que están tocando. Tus manos, Señor. Tus manos, tus manos, tus manos. Tienes que cuidarte mucho. Tienes que cuidarte mucho. Recógete. Porque hay peligro. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios, ¿qué te pasa? Dice Dios. ¿Qué te pasa? Dice el Señor. ¿Te va a dejar vencer de Satanás? Si yo tengo grande victoria para ti. Y tú sabes lo que yo te he dicho, dice el Señor. Lo que te he revelado. Lo que va a ser contigo. No permita que nada ni nadie se burde de ti. Levántate, Dios. Levántate, Dios. Levántate, Dios. Levántate, Dios. Suelta. Amaniza, suelta. Levántate, Dios. Toca su vientre. Toca su vientre. Cosa, toca su vientre. Levántate, Dios. Toca su vientre. Es tu noche de liberación. Suelta. Suelta. la sangre de jesús tiene poder esa sangre 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 tiene poder ahí viene esa sangre tiene poder ahí viene esa sangre tiene poder y tu santo, esa sangre tiene poder, te va a tocar Dios, va a tocar el Espíritu Santo, te toca, te toca, toda malicia, más cura que sea tu noche, hay un amanecer que viene, por más cura que sea tu noche, hay un amanecer nuevo que viene, suéltala, sube y vete, sube y vete, yo sé que tú estás y no me hagas fuerza, en el nombre de Jesús, sube y vete, suéltala, sube y vete, suéltala, ahora, te consume la sangre de Jesús, amacata, la amazoma, la amacamba, la amazoma, la amacamba, la amacamba, la amacamba, la iglesia orando, la iglesia orando, hay un demoro dentro del día que me dice que no ore, ¿cómo que no ore? Es para afuera que va en el nombre de Jesús, ella no te pertenece, de donde moro sacando lengua en el mundo espiritual, la amazamba, la ayacima, ahora, esta le pertenece a Dios, ese tempo no es tuyo, toca su vientre, toca su vientre, sierva, venga, tócala, ahora, 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 se rompe ese nudo, ahora, se rompe, 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 hay una tristeza en tu corazón, pero hoy se va, hoy se va esa tristeza, dice Dios, hoy vien a hacerte libre, mujer de guerra, hoy vien a hacerte libre, toda depresión se va, toda depresión se va, la guerra se va, ahora, esa mujer sufre internamente, en esta noche Dios vino a cambiarla, abraza la sierva, abraza, rabacata, la basura, esa la que tú estás llorando, no son normales, Dios dice que él es tu marido, Dios dice que él es tu padre, que él es tu amigo y tu todo, levántate para que sea vencedora, abasoma, aquí va, hay un llamado sobre ti muy especial, veo una luz en pinta en la guerrera, pasando aquí va, entiende lo que Dios quiere hacer contigo, porque veo una vuelta que viene de parte del enemigo, y es para que tu familia sufra, Dios dice, levántate, y resplandece, porque ha llegado tu luz, veo una mujer orando por ti, no te conozco, veo una persona haciendo guerra por ti en el mundo espiritual, dice el espíritu que te levante, que no te quedes en el suelo, wow, es una niña especial que Dios ama, rabacata, la basoma, porque está recibiendo una guerra en su mente, en su corazón terrible, Satanás no sabe que, no quiere que tú le sirvas a Dios, porque Dios te llamó como una ministra grande, a través de tu igual libertad, muchas homosexuales, muchas lepianas, muchas prostitutas, no sé si eres cristiana, esa muchacha, ¿quién la conoce acá? nunca, tu hija, Dios mío, ¿sabes que el espíritu me revela? que había mujeres aquí, que querían ser como tú, jovencita que te miraba, y dice, yo quiero ser como esa niña, y ahora no son cristiana tampoco, porque lo que veían en ti, ya se le murió, dice Dios que te levantes, que estén llegando como profeta, a las naciones, lo que tú no entiendes, lo va a entender después, le voy a callar la boca al diablo, a tú el que está hablando, dice Dios, es una guerra que tú estás librando, por causa de tu llamado, te voy a decir como dijo el apóstol Perro, al cojo de la hermosa, yo Francis Peralta, no tengo plata ni oro, seca, vaca, andala y asoma, lo de lo que yo tengo, recibe esta noche, Dios te levanta de nuevo, Dios te levanta de nuevo, y Dios va a cambiar tu la mente en baila, abaca y asoma, ay 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 ay, no le dejes esa guerra sola a tu mamá, no le dejes esa guerra sola a tu mamá, más, más, abaca y más asoma, más, más, Dios te va a poner una corona en la cabeza, porque hay celo contigo, hay envidia contigo, recibe 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 más recibe más de dios esta noche la sangre de cristo está aquí es de una noche especial hermano quiero que esto es que está aquí levanta la mano levanta la mano que está aquí será sus ojos que mira cada alma que está aquí de iguales pero igual de guárdame este joven de accidentes de malas perdidas señor y es que lo que está más arriba de la banca guárdalo lo que está en la grana guarda los señor alabanza tuvo me guarda cada niño de cada vida que está aquí señor guarda cada joven el nombre de jesús alabanza el dios de los dos alabanza el dios de los cielos yo veo una hacha en mi mano muchachos muchachos veo una hacha en mi mano y te voy derribando un precipitado bien grande que está impidiendo que tú veas la luz lo va a derribar en el nombre de jesús yo no te voy a ver a su nombre sea la gloria para que venvice esta multitud que está aquí venvice estos jóvenes en el nombre de jesús en el nombre de jesús usted está bendecido en el nombre de jesús usted está bendecido en el nombre de jesús cuánto lo cree cuánto lo cree levanta su mano por arriba todos quieren hacerlo jesús los amigos solamente dejen arriba los que no son cristianos dejen la arriba cierren sus ojos usted va a hacer un pacto cuánto tienen fe aquí cuánto creen en jesús entonces si usted crea más tiene que confesarle no te creen en él repita conmigo señor jesús yo me escucho señor jesús esta noche públicamente yo te confieso como mi salvador personal el dona mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida ayúdame a ser obediente a tu palabra a congregarme en la iglesia a congregarme en la iglesia a esperar tu venida en santidad en el nombre del del hijo y del espíritu santo yo quiero hacer una oración por la pastora vamos a un espacio aquí arrodillese ahí pastora y ya estoy viendo una visión que está en los aires y está señalando para acá abajo que moremos por ella vamos a hacer guerra entienda su mano todo el mundo entiende la mano todo el mundo entiende la mano padre que el don de la iglesia esta noche hacemos guerra por tu sierva por lo que se levanta en contra de ella clamamos y te encendemos por ella ahora la iglesia orando haciendo guerra haciendo guerra vamos a meter para lo que sabe la mal mira como están los vecinos orando por la pastora así que le dice mira los amigos con la mano este es un Dios que ya hoy son hermanos de la fe oren conmigo responda al diablo responda a la guerra todo levantamiento toda persecución la gente yo no sé con qué ella está peleando veo tristeza en su corazón clama conmigo iglesia ahora la sangre de Cristo tiene poder ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene Dios fortaleciendo su vida ahí viene Dios fortaleciendo su vida avanzó macaya guerra guerra todo el mundo haciendo guerra por ella aquí mira mira la iglesia haciendo guerra avanzó macaya libera su mente ahora señor llévate toda la guerra llegó lo así de Dios a ella llegó lo así de Dios ella llegó, 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 llegó el desierto se quebada entre piscinas a la tierra prometida con la leche y miel pasamos a los que están encima de ti es un pueblo que te dice que tú estás sola que cuentan conmigo abas, su ama es un pueblo que dice contamos conmigo la iglesia aclama la iglesia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias a Dios amado abasama quima la basoma gracias señora